Hola, soy Yesenia García y toda mi vida ha sido gordita. Mi nombre es Héctor Trinta, he bajado 139 libras y soy uno de los finalistas del Wodapalooza Transformation Challenge. Estas han sido 8 semanas de comer correctamente y de entrenar diariamente y al final he logrado bajar 49 libras. Acepté retos. Y mujeres, ustedes saben lo difícil que es bajar esas 5 libritas y deshacerse de los rollitos de la espalda. Y hoy por hoy llevo 68 libras menos. Gracias a ese esfuerzo, hoy soy parte de los finalistas de esta competencia que es a nivel internacional. Y Héctor y yo somos los únicos finalistas boricua, así que contamos con su apoyo para poder ganar la competencia. Para votar, solo tienes que entrar al enlace que aparece en la descripción, le das clic a mi foto, luego te registras y te va a llegar una confirmación a tu email. Le das clic al enlace que aparece en el email y puedes votar por Héctor Trinta y luego por Yesenia. Por cada email puedes votar por un hombre y por una mujer. Así que entras a la página, votas por Yesenia y votas por Héctor. Los únicos dos boricos de la competencia.